...y activar la campanita, activen la campanita porque le vamos a enviar todas las notificaciones y hablando de embarazos, ¿quién más? En la parándula, y esta sí, casi que confirmado Así es, casi que confirmado y es que, adivina quién, una chica de reality también Rubia también Rubia también, y es que podría estar embarazada señores, sí, estamos hablando de... ¡Laila Torres! Vamos a ver estas imágenes que sí, sorprendió Álvaro, todas las redes sociales con estas publicaciones que realizó Laila Torres Sin duda alguna, pues nos tiene completamente sorprendidos y emocionados Sin duda alguna, a mí me emociona, yo fui compañera de ella, me llevaba súper bien Pero, ella me dijo que sí, en realidad, pero no sé, como que tengo la duda todavía Justo en este post, ella puso esa imagen con un libro que dice mi primer bebé Y dice, aunque pensé en una familia alguna vez, la verdad, la verdad, nunca lo imaginé venir Yo me veía ya comir perros, gatos, monos a mi alrededor Pero bueno, alguien inesperado llegó a mí y ahora serás el más esperado Y puso hashtag número 8 y en otra foto había puesto semana 8 8, ¿qué querrá decir este 8? Serán las... Claro, todos habíamos pensado de que sería... Los ejercicios Los ejercicios Los ejercicios Que lleve a 8 semanas del ejercicio Pues no, yo sé que te contactaste con ella Así es Y ella te lo confirmó Así es Me lo confirmó, o sea, no me dijo que lo niegue ni nada O sea, no es un secreto, ella lo publicó también a través de sus redes sociales Pero, no sé, hay algo súper extraño aquí que siento que ella todavía no quiere decir Tal vez es una noticia, una sorpresa que nos tiene preparado Y el público simplemente tiene que estar muy pendiente Claro, y 8 semanas es poco tiempo Yo creo que ella tal vez está... Al inicio es un poco delicado Un poco delicado, quiere darse este tiempo tan importante, tan especial De darlo a conocer, no solo a su público, sino a todas las personas que también la queremos Pero ustedes no pueden dejar de suscribirse Voy a estar ahí atrás yo Sí, porque vamos a hacer todos los talleres de este embarazo de Laila Torre Así que un beso gigante y felicidades Felicidades para Laila Torre, es lo importante que esté muy, pero muy feliz Y bueno, pues si esta etapa llegó a su vida, que la disfruten mucho Pero recuerden suscribirse también porque vamos a enviarle todo Todo acerca de este tema y todos los polémicos Uy, 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 es que esos temas polémicos es que les encanta el público Les encanta, suscríbete ya y recuerda Ángel lo presenta todos los lunes y miércoles a las 10 de la noche Por Vito TV Yadidina, el estreno de Ceci Un nuevo sencillo que se viene Deja que te lleven, tiene que estar pendiente nuestra cuenta oficial Full Farándula Uy, deja que te lleven Los queremos, ya nos vamos Sí, uuuh Chao, chao, buen fin de semana